Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y delitos informáticos y aquí conmigo tengo a mi socio, Álvaro Escudero, especialista en derecho penal, es decir, en delitos. En este vídeo te vamos a explicar cómo enfocamos nosotros los delitos informáticos porque evidentemente muchas veces no lo puede llevar a un solo abogado. Necesitas alguien que se encargue de la parte más tecnológica y evidentemente alguien que no pierda de vista la parte procesal. Álvaro, ¿qué van a aprender viendo este vídeo? Bueno, es importante que veáis este vídeo hasta el final. Si os veis involucrados en un procedimiento penal, tenéis que tener en cuenta algunos tips que os vamos a dar en este vídeo sobre la importancia de contar con un buen abogado. Incluso si ya tenéis un abogado, os animo a verlo hasta el final porque os va a enseñar en qué punto exacto os encontráis del procedimiento y os va a ayudar a tranquilizaros y abordarlo de la forma correcta. Exacto. Vas a saber cómo enfocar un delito, ya seas la parte acusada o la víctima, situaciones procesales que se pueden dar, vamos a hablar de lo que muchas veces no habla un abogado y por supuesto, quédate con estos tips, estas recomendaciones que te servirán, ya sea si trabajas con nosotros o si tienes otro abogado. Lo dicho, vamos a verlo. Bueno, Álvaro, la idea es, ciertos días nos reunimos para hablar de trabajo, de cómo están los procedimientos. No hay traje porque no vamos a ver a ningún cliente, salvo hoy que nos estamos grabando. Y bueno, la idea era decir, vamos a explicar, vamos a hacer ver lo que muchas veces no se ve, que es un poco el backstage, la cocina, ¿no? Le he dicho, Álvaro, estaría muy bien que explicáramos cómo trabajamos en los procedimientos penales, sobre todo cuando vamos enfocados a delitos informáticos. Como sabéis, las estafas en internet es lo que más se ha hecho viral, temas de criptomonedas, pero sobre todo ya queremos hablar de cómo trabajamos de cara a delitos que tienen que ver, sobre todo con el contenido sexual, con oración infantil, delitos en los que, por ejemplo, una expareja o una persona difunde contenidos de otra, contenidos ilegales, etc. Entonces, te he hablado con Álvaro, a ver qué opinas, que por ejemplo, expliquemos un poco la parte procesal, es decir, a ver si somos capaces de que las personas entiendan cómo se vive desde la parte del defendido. Cuando es acusado, me gustaría que les explicaras qué es lo que van a vivir, qué se van a enfrentar, es decir, ¿te ha llegado la denuncia? O has sido citado, o ya tal vez estás en medio de un procedimiento judicial, están asignando a un abogado de oficio. Y bueno, explícanos Álvaro, ¿qué puede pasar? ¿Qué diferentes situaciones pueden encontrarse que digan, oye, necesito cambiar de abogado, o tal vez estoy valorando cambiar de abogado, o por qué debería contar con alguien especialista? Bueno, es muy importante tener muy claro cuáles son las fases del procedimiento penal. ¿Para qué? Para que la persona que es citada o que han denunciado y la policía le detiene, sepa muy bien en qué punto exacto se encuentra y cómo hay que trabajar con un abogado para minimizar al máximo los daños de esa denuncia. El procedimiento penal tiene dos fases. Una primera fase, que es la fase de instrucción, dirigida por el juez instructor, que lo oímos muchas veces en televisión. El juez instructor manda a prisión provisional, el juez instructor... Pues el juez instructor es un juez que lo que hace es realizar una investigación judicial de cara, orientada, digamos, a dirimir si hay o no hay elementos que indiquen que hagan parecer que se ha cometido el delito. En estos casos, Álvaro, puede ser que entren en mi casa y voy a hacer las preguntas que haría cualquiera de nosotros, si me estás viendo. ¿Puede ser que entren en mi casa y se quieran llevar el ordenador? Sí, efectivamente, puede ser que un juez instructor ordene la incautación de todo el material informático que hay precisamente para realizar esa investigación. ¿Pero y si el ordenador no solamente lo utilizo yo, sino que usa también mi mujer o lo usan mis hijos? Bueno, en ese caso, lo que será trabajo del abogado, especificar concretamente qué material se puede utilizar para la investigación y qué material no puede estar destinado a la investigación porque es material simplemente privado de la familia, por ejemplo, de esa persona que no tiene nada que ver con el delito que se ha cometido. Aquí tenemos una primera estrategia, que sería cómo podemos defender los derechos de privacidad de las demás personas del núcleo familiar y que tal vez así dificultemos o limitemos un poco la investigación que se va a hacer en beneficio de nuestro descendido. Efectivamente. Bueno, no te interrumpo más, que puedas seguir explicando. No te preocupes. Continuamos. Una vez que termina esa fase de investigación en la que, entre otras pruebas, pueden ser material informático, declaraciones de testigos, prueba documental, grabaciones, informes periciales, muy importantes en muchas ocasiones, el juez de instrucción va a decidir si hay o no hay elementos que hagan parecer que se ha cometido el delito. Indiciarios, lo que llamamos elementos indiciarios o indicios. Sí, que puedan decir que somos culpables o no. Efectivamente. Si no hay ningún elemento que diga que somos culpables, ¿qué sucede? Pues en ese caso el juez lo que hace es archivar el procedimiento sin necesidad de llegar a juicio. Habríamos ganado. Habríamos ganado sin ni siquiera celebrar un juicio. Sin embargo, si el juez llega a la conclusión de que sí existen esos indicios, lo que va a hacer es cerrar esa investigación y pasar el procedimiento a la siguiente fase, que será el propio juicio. Una vez ya que las acusaciones hayan presentado, la fiscalía y las acusaciones particulares, si las hay, pues hayan presentado los correspondientes escritos de acusación pidiendo una pena concreta. Ahí es donde se solicita esa pena concreta para el acusado. Vale. Así, rápido. ¿Podríamos decir algún momento en el cual tú consideres que es clave tener un abogado especialista o que nos pueda ayudar o que hay algún momento durante todo el procedimiento en el cual sí o sí no podemos fallar? Para mí es muy importante empezar a trabajar bien desde el inicio del procedimiento. ¿Por qué? Porque si tú analizas todas las pruebas que hay o que puede llegar a haber y trazas una estrategia correcta, orientada a archivar el procedimiento y consigues ese archivo del procedimiento, lo que vas a hacer es minimizar los daños todo lo posible. Es decir, el procedimiento va a durar muchísimo menos tiempo, el cliente va a incurrir en muchísimos menos costes y por tanto también el desgaste psicológico que va a tener va a ser muchísimo menor. Claro, aquí por ejemplo yo destacaría, y ya hablo un poco de la parte más tecnológica, la importancia que tiene que el abogado sepa cómo funcionan las pruebas digitales. Es decir, muchas veces estamos hablando de unas pruebas que tienen que ver con pruebas en WhatsApp, en informática, en ordenadores, dispositivos, que si Apple, que si Microsoft, etc. ¿Qué importancia tiene que los profesionales que vayan a participar sepan cómo preparar la documentación para luego utilizarla, que no se elimine que luego el perito contrario, por ejemplo, si la fiscalía pide el informe de Forense o la policía de derechos informáticos, pues también haces informe, qué importancia es poder leerlo. Y sobre todo, ayudarte, si en este caso eres una persona acusada o te están investigando, ayudarte a preparar todas las pruebas que puedan servir la defensa. Lo que más yo me he encontrado, y seguramente ahora tú me dirás, es que muchas veces una causa no se ha podido documentar bien para defenderla, porque el profesional que estaba llevando la causa, pues no entiende. Es decir, no sabe cómo sacar una prueba de WhatsApp, si piensa que solamente es una captura de WhatsApp. Ya te digo, con WhatsApp, si queremos aportarlo, tenemos que exportar la conversación, tenemos que ver que está correctamente exportada, guardar evidentemente capturas, los elementos gráficos, porque puede ser que se elimine la conversación y cuando sea necesario incluso, pues si tenemos que hacer un informe pericial o tenemos que ir ante un notario para que dé fe, pues eso es importante y a veces eso no se hace. Por ejemplo, Álvaro, ¿qué pasaría si una prueba está mal aportada en un procedimiento judicial y nosotros lo detectamos y eso beneficia a nuestro defendido? Si tú ves en el procedimiento que hay una prueba que lógicamente te perjudica y no está bien aportada o no está acompañada de aquellos elementos de los que tiene que ir acompañado, por ejemplo, un informe pericial que dote de valor probatorio, que acredite que esa prueba no ha sido modificada o no ha sido cambiada, pues entonces se impugna la prueba y no se podrá tener en cuenta para el resultado del procedimiento. Además, tú te mueves mucho con inteligencia artificial y sabemos que hoy día es cada vez más fácil poder modificar pruebas para intentar ganar procedimientos judiciales, con lo cual cada vez hay que ser muchísimo más garantistas con todos esos requisitos que se exigen con las pruebas que se presentan. No solamente vale con presentar una prueba, sino que tiene que ser presentada en el momento oportuno, en forma y además acompañada de aquellos elementos de los que te han querido acompañada, sea un informe pericial, sea un documento notarial que dé fe de que esa prueba es real o de cualquiera que se pueda exigir. Y al final, pues de alguna manera, si hay pruebas y nuestro defendido pues de alguna manera va a tener que ser responsable, al menos intentar que siempre la pena sea la mínima posible. Si hay pruebas y las posibilidades de condena son muy altas, se puede establecer otra estrategia no orientada al archivo o a la absolución en juicio, sino orientada a reducir todo lo posible la condena. ¿Cómo? Pues mediante circunstancias atenuantes, mediante negociación con la fiscalía y las acusaciones. Hay diferentes estrategias que se pueden orientar de cara a que, en caso de condena, asegurarnos que el cliente o no ingresa en prisión porque la condena es inferior a dos años o si ingresa en prisión porque tiene que ser superior a dos por las circunstancias que rodea en el caso, pues que sea el menor tiempo posible. Bueno, yo creo que hemos tocado un poco el procedimiento. Me gustaría que le hicieramos un poco el enfoque de cuando nos toca trabajar con la víctima. Muchas veces, pues vamos a ponernos en la situación de esa persona, lo llevamos a la parte sexual. Esa es la típica víctima que después de un divorcio o una expareja o alguien pues está difundiendo contenidos sexuales o privados o íntimos de ella. ¿Podrías explicarnos cómo es la experiencia de esta persona desde el momento en el que contacta con nosotros? Hay que tener claro que una persona que ha sufrido, porque no se puede decir otra palabra, ha sufrido una situación de estas, pues psicológicamente es muy difícil abordarlo para esa persona. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera llega a abordarlo nunca y por eso no llega a denunciar. Entonces, tenemos que tener claro que en ese caso el abogado tiene que tener, además de todos los conocimientos jurídicos y todos los conocimientos procesales que va a tener para abordar el procedimiento con garantías, tienes que saber que estás tratando con una persona que ha pasado por una experiencia traumática y todo tiene que acompañar para que esa experiencia traumática se vaya superando de la forma más óptima posible. Por ejemplo, se me ocurre, para evitar que la presunta víctima tenga contacto con el denunciado, lo que conviene, pues conviene solicitar que la declaración de la víctima sea celebrada como prueba preconstituida. ¿Qué significa esto? Que va a declarar delante del juez, con los abogados y con la fiscalía, pero se va a grabar y a esa declaración se le va a dotar valor de prueba como si fuese el juicio. Y en el juicio se pondrá la grabación de esa declaración y será exactamente igual que si hubiese declarado el día de juicio. Es decir, le estamos ahorrando todo el malestar, todo ese daño psicológico de luego tener que afrontar el juicio, incluso ver al acusado en ese caso y que bueno, de alguna manera también en fresco podemos grabar una declaración, que esa persona esté más tranquila y al final constituir lo que hicimos en esa prueba. Yo aquí quiero matizar una cosa que creo que nos diferencia en cuanto a otros profesionales que muchas veces nos han especializado en temas informáticos, tecnológicos o en tema penal. Y es que muchas veces las víctimas durante todo el procedimiento tienen una inseguridad increíble. O sea, o no se sienten realmente protegidas o entendidas por el profesional. Álvaro, tú eres especialista en esto porque me acuerdo que al principio siempre que las primeras veces que nos conocíamos y demás me decías, oye, qué diferencia notaban muchos clientes cuando habían empezado a trabajar contigo incluso el procedimiento iniciado de cómo agradecían. Y bueno, si veis reseñas veréis que Álvaro se nota cuando alguien le ha escrito sobre la experiencia con él. Y yo creo que la importancia también de cuando alguien ha sido víctima de un delito informático lo que decimos, ver cómo podemos minimizar el daño psicológico para la persona que ya es suficiente y que evidentemente durante el procedimiento se seguirá y sobre todo si esa persona va a tener que tener un abogado que le defienda vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar o vamos a leer cosas que no queremos. Yo también hago hincapié en la importancia de que el profesional que trabaja con nosotros nos ayuda a asegurarnos porque muchas veces la víctima tiene que impedir el volver a ser expuesta. Es decir, tal vez tenemos que llevar a cabo medidas de seguridad en los dispositivos pues a lo mejor la persona que vamos a acusar pues tiene contraseñas nuestras. Pues oye, es importante asegurarse de que cambiemos contraseñas, quitemos accesos, aseguremos todo pues para asegurar la prueba que vamos a utilizar como para no seguir sufriendo el daño para que no haya una continuidad en el dedito tampoco. Sí, porque además como pierdas una prueba quizás estés perdiendo el procedimiento completo. Entonces tienes que asegurarte que están a buen recaudo, que nadie accede a ellas y que cuando las presentas como hablábamos hace un momento pues estén presentadas en forma, en tiempo y acompañadas de lo que tenga que ir acompañada. Al final el resultado del procedimiento seas denunciado o seas víctima el resultado del procedimiento va a estar basado exclusivamente en las pruebas, no en ningún otro elemento moral ni ningún otro elemento que nos pueda parecer justo o injusto sino en las pruebas que hay. Yo siempre digo en un procedimiento judicial o en un juicio la verdad no importa. Importa lo que consigues acreditar o probar de esa verdad. Incluso a veces las pruebas hacen parecer lo que no es verdad y por eso se producen a veces situaciones injustas con resultados injustos en procedimientos pues que se condena a personas que son inocentes o que se absuelve a personas que realmente son culpables porque no siempre las pruebas hacen parecer lo que realmente ha sucedido. Eso también es el éxito de nuestro trabajo. Efectivamente. Poder jugar con las diferentes interpretaciones de la realidad. Y aquí me gustaría explicar que muchas veces las personas dependiendo de la parte en la que se encuentran o incluso en la ciudad piensan que todos los actos o todos los trabajos que nosotros vamos a hacer todo lo que hacemos con un jugado requiere su presencialidad o requiere que nosotros estemos desplazándonos. Álvaro, explícame o explícale cómo funciona el día a día de tu trabajo. Es decir, al cliente hay que molestarlo le permitimos que pueda estar tranquilo y no reviva en cada momento la situación. ¿Cómo podríamos rápidamente resumir cómo es el trabajo del abogado? Yo cuando viene un cliente al despacho y me pone su asunto en mis manos yo siempre le digo ahora ya has confiado en mí para llevar esto digo olvídate del tema yo ya voy a empezar a trabajar en esto voy a analizar todas las pruebas te molestaré cuando tenga que molestarte para pedirte documentación para pedirte reunirme contigo porque tengamos que hablar algo pedirte testigos cualquier tipo de prueba o simplemente comentarte alguna novedad que haya importante en el procedimiento pero si tú pones en mis manos tu procedimiento y confías en mí es para un poco quitarte ese peso de tu espalda esa mochila que llevas con ella mucho tiempo o el tiempo que sea pero quitártela de tu espalda delegarlo la responsabilidad hacia mí y tú olvídate porque yo te molestaré cuando tenga que molestarte si tú no sabes nada de mí es que no hay ninguna novedad relevante porque es verdad y los dos sabemos Pablo que la administración de justicia por desgracia tiene muy pocos medios y es muy lenta además no es nada eficiente la forma de trabajar que tiene el personal de la administración de justicia entonces eso hace que puedan pasar meses sin que el procedimiento avance no hay que incurrir en desesperación hay que tener paciencia y si confías en el profesional que has contratado pues dejarle trabajar y dejar que los tiempos vayan cumpliendo yo aquí destacaría que los delitos informáticos es clave que al principio sobre todo si se va a dilatar si puede ser una estrategia nuestra muchas veces cuando no vamos a usar la estrategia de que se dilate el procedimiento para poder minimizar o tal vez poder reparar el daño si somos el acusado el defendido qué importante es que al principio nada más llegar al profesional que te va a llevar desde la defensa o que va en su caso va a atacar y vamos a defender a la víctima qué importante es documentarlo todo que no esperemos a que pase el tiempo se nos olviden las cosas oye no sé esta prueba qué finalidad tenía o no sé cómo guardarla o justamente he perdido conversaciones de WhatsApp qué rápido hay que actuar esto es muy importante porque en diferencia de otro tipo de delitos de los delitos informáticos como va a haber actualizaciones de software de sistemas yo siempre recomiendo que rápidamente se documente todo bien y quede en una buena custodia para si hay que hacer informes periciales o si el abogado tiene que trabajar con ello que ya todo se ponga a disposición Álvaro para no extendernos más hemos hablado un poco del enfoque de cuando alguien es acusado a un delito o no es la víctima un poco durante el procedimiento me podrías explicar podrías explicarnos qué pasa si no tenemos una resolución si al final el resultado del juicio del procedimiento no ha sido el que esperábamos o el que hemos perseguido durante todo el procedimiento primero hay que tener muy claro que el resultado del procedimiento no depende del abogado el abogado hace el trabajo si contratas un buen abogado lógicamente incrementas las posibilidades de llegar al resultado que tú quieres pero además de vivir el procedimiento de otra manera además de vivir el procedimiento mucho más tranquilo pero el resultado va a depender de un juez tercero que es imparcial que no tiene ni idea de nada y que además no solo va a escuchar nuestra versión sino que va a escuchar la versión de la parte contraria que también tendrá su abogado estará la fiscalía que tomará la posición que quiere tomar normalmente se sitúa en la posición de acusar pero el juez decide lo importante es haber hecho un trabajo previo lo suficientemente bueno como para si esa sentencia no es favorable a nuestros intereses o no es todo lo favorable que nosotros consideramos como debería ser poder recurrir pero para poder recurrir antes tenemos que haber hecho un buen trabajo es decir para recurrir a la audiencia provincial una sentencia no podemos recurrir diciendo alegando no esto es injusto diciendo cualquier cosa y a la vulneración del derecho a la defensa artículo 24 de la constitución claro hay que basar el recurso dar argumentos y además basarlo en las pruebas que se practicaron en el juicio y que antes se habían presentado primero durante la fase de instrucción y luego con el escrito de defensa o el escrito de acusación dependiendo de la posición que hayas tomado pero si no has hecho un trabajo previo importante y organizado y estructurado va a ser mucho más difícil conseguir darle la vuelta a esa sentencia que no es favorable para ti vale y si aún así la audiencia no nos da la razón Álvaro ¿tú qué sueles hacer? bueno si aún con todo el trabajo aún habiendo realizado el trabajo lo mejor posible que como digo pues no depende exclusivamente del abogado sino más bien del juez y la sentencia no te favorece lo que tienes que intentar es una vez que tienes esa sentencia que ya es firme no es recurrible porque ya se ha recurrido y la audiencia lo ha confirmado minimizar los daños todo lo posible por ejemplo intentar que se suspenda el ingreso en prisión si hay una condena de prisión pues intentar que se suspenda ese ingreso en prisión si no se consigue porque es una condena por encima de dos años y no se cumplen otra serie de requisitos que establece la ley pues empezar a trabajar lo antes posible para que ese cliente que está en prisión pueda empezar a obtener beneficios penitenciarios salidas de prisión incluso el tercer grado cuanto antes porque esto al final también de cara a tu círculo a tus amistades y tal podría minimizar el riesgo o el daño o crear una apariencia de que no ha sido condenado efectivamente al final no todo el mundo tiene que saber que ha sido condenado tú puedes haberte ido de viaje de trabajo haber desaparecido un tiempo o simplemente que no das ninguna explicación esto no es salvo casos mediáticos como el último que hemos terminado hace unos días del tribunal del jurado del crimen del rapero Isaac pero salvo casos muy mediáticos la gente no suele saber salvo el círculo más cercano y familiar si te han condenado o no es decir no tiene por qué saberlo las personas y más porque muchas veces un delito informático o delitos que se hacen en tener suelen tener un mayor reproche social si además ha tenido que ver con contenidos sexuales con una cienfantil etcétera yo aquí considero que esto es muy importante creo que la estrategia procesal que se siga también es muy importante lo he dicho también un poco la seguridad que podamos dar y sobre todo a nivel informático cómo podamos trabajar con las pruebas incluso a la hora de buscar esa sentencia favorable o que a nosotros nos interese cómo explicamos el funcionamiento de la tecnología o sea mi trabajo muchas veces que puede ser repetitivo puede ser un poco más técnico es no solamente explicar la valoración de la prueba o cómo consideramos que esta prueba afecta a los hechos sino también pues hay que explicar cómo ha funcionado el algoritmo o cómo ha funcionado un dispositivo o cómo se ha viralizado un contenido debemos ser capaces de explicar a la hora de cuantificar un daño o si nos están reclamando una indemnización porque eso también es importante no solo delitos sino también económicamente cómo se afecta qué importante es decir que las cosas tienen la realidad o el efecto la viralidad o el impacto real que han tenido y ahí es donde la verdad que es bastante importante pues trabajar con gente que entienda lo que es un sistema los confusos de algoritmos confusos de las redes sociales como un perfil pues cuando es privado no funciona igual que cuando es público etcétera bueno álvaro pero es que nos hemos dejado algo yo creo que la idea era dar un poco un contexto y que seguramente si alguien nos está viendo pues encuentra un procedimiento o va a iniciarlo o ha sido víctima o está dudando oye me he reunido con diferentes abogados o tengo abogado de oficio que valore un poco si es importante que la persona en la que pones tu asunto sea el delito que sea informático delitos sexuales homicidios y asesinatos o delitos económicos que la persona en la que pongas tu asunto a la que te encomendes confíes en ella delegues le dejes trabajar yo siempre le digo a los clientes tú déjame trabajar y si en algún momento pierdes la confianza en mí yo soy el primero que te voy a animar a cambiar de abogado porque la relación abogado-cliente tiene que estar basada en eso y que el abogado además somos un equipo efectivamente y es importante que el abogado sepa trasladarle al cliente pues esta explicación que hemos dado aquí sobre las fases del procedimiento en qué punto exacto se encuentra qué se puede conseguir porque a veces que se puede conseguir ese archivo del procedimiento pero hay veces que dices oye vamos a tener que llegar a juicio sí o sí para ganarlo pues estableces la estrategia ya orientada de cara al juicio directamente y tampoco no te voy a regalar los oídos vamos a ver las cosas son lo que son y tenemos las herramientas que tenemos y nada pues la idea era que con este vídeo pues tengáis puntos de vista que podéis valorar si tienes un abogado simplemente que sepas los puntos críticos Álvaro nos ha hablado un poco del proceso yo creo que si ves nuestra página web también vas a poder ver más sobre estos temas y sobre todo que te informes para mí en temas informáticos delitos económicos cualquier tipo de delito hoy en día tienes Google tienes todo el contenido que hay en internet infórmate dedícale tiempo a entender qué problemas tienes a qué te estás enfrentando y sobre todo cómo tú puedes ayudar en la investigación cómo tú puedes ayudar durante todo el proceso porque muchas veces el desconocimiento y Álvaro seguramente me va a dar la razón cuanto más ignorante puede ser nuestro cliente o cuanto menos conocimiento tiene sobre los hechos a veces incluso nos hace más difícil nuestro trabajo sí porque al final la relación abogado-cliente aparte de estar basada en la confianza muchas veces yo le digo que necesito que seamos un tándem un equipo trabajando juntos yo tengo mi parte del trabajo y luego está la parte del trabajo del cliente que es que la declaración salga bien tomarse en serio esa preparación de la declaración en el despacho darme a mí todas las pruebas organizadas y estructuradas como yo se las pido para poder aportarlas si a mí me dan todas las pruebas todos los documentos todas las grabaciones desordenadas sin titular sin fecha y sin nada para mí es absolutamente imposible poder presentarlas y dárselas al juez para decirle oye tienes que archivar este procedimiento o tienes que absolver a esta persona por estas pruebas hay que presentarlas estructuradas y para eso el cliente tiene que facilitarlas y hacer un trabajo previo y ahí hablar cuando estamos hablando de recursos de reposición de reforma de apelación que tenemos plazos y como la documentación no esté bien ordenada bien preparada es imposible sí porque a lo mejor te llega una resolución y el judío te dice tienes cinco días para recurrir entonces no hay tiempo de dedicar varios días a organizar la documentación tienes que ponerte con el recurso directamente ya pones a trabajar imagínate si encima perdemos el tiempo en preparar que lo tengas en cuenta si estás en un procedimiento si vas a iniciarlo la aprueba las evidencias bien documentadas si tienes que ir al notario vas antes no vas luego durante el procedimiento porque tenemos que saber lo que tenemos en la mesa y qué valor tenemos o le podemos dar así que nada más espero que te haya resultado interesante yo soy Palomaza Álvaro Escudero espero que si necesitas abogados pues que nos hayas encontrado pues sepas que puedes contar con nosotros encontrarás nuestro contacto en la descripción del vídeo si necesitas más pues te recomiendo que veas otros vídeos para muchas veces tener esa información y para cualquier otra cosa pues contactarnos o simplemente con esta información pues tener más conocimiento para poder ayudar a que te defiendas con nada más un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!